¿Qué es el tema de Granja Tres Arroyos? En la ciudad estamos hablando de 1180 empleados. Si a eso se le suma la gente que trabaja en Beca, que son de la misma empresa, es un tema. Bueno, ojalá que el diálogo conduzca. Nosotros, lo que sí le digo a la población, estamos encima del tema, tratamos de no intervenir en lo que no nos corresponde, pero estamos muy preocupados porque acá es un tema laboral muy delicado, donde hay de manera directa 1180 empleados, de manera indirecta 250 granjas, ni que hablar de los mecanismos de transporte indirectos. Bueno, esta es la realidad de lo que estamos viviendo en este momento. ¿Qué espera uno? Que los empresarios y los representantes de los trabajadores encuentren el diálogo y el camino. Yo lo que creo es que nosotros hoy lo que necesitamos es generar diálogo. El problema es por un premio, donde la empresa dice que ellos no tienen obligación legal, que ellos tienen al día los sueldos. ¿Y en caso de 25 años que lo pagan? Contento lo que hablé con ellos. Ellos tienen un premio que no es obligación legal y que ellos están dispuestos a hacer una entrega y que no se pusieron de acuerdo con el monto. Más allá de si... Yo digo, porque si no sabemos escucharnos a las partes, es difícil resolver el conflicto, ¿verdad? Bueno, mire, yo me encuentro con la misma preocupación que usted manifiesta de la comunidad. Imagina que a nadie le gusta pasar por una situación como la que estamos pasando, pero no nos queda alternativa. Nuestro capital son los pollos y si dejan que los pollos se mueran, nosotros no podemos permitirlo. Tenemos que hacer algo para evitarlo por el bien de todos y de la continuidad de la compañía. En esta situación nos encontramos hoy, no le puedo dar ninguna novedad que sea tranquilizadora, pero entiendo que al final tendremos toda la responsabilidad que corresponde para encauzar el problema como corresponde. No le puedo decir otra cosa, lamentablemente. Hoy no tengo ninguna noticia optimista para poder darle. Mire, hemos recibido alrededor de 850 llamados en la planta de gente que quiere venir a trabajar. Una cosa es venir a trabajar y otra cosa es que ese trabajo lo hagan por la mitad. Entonces yo sé que los 850 que han llamado quieren trabajar como corresponde trabajar. Y para esa gente es para quien yo debo, me debo, con toda la responsabilidad que les tengo. Lamentablemente, esto se arregla de una manera vertical y hay que terminar de negociar con quienes supuestamente creen tener el mandato de toda la gente. Espero que lo podamos hacer durante el día de hoy y que las noticias puedan ser buenas para todos. Mientras tanto, estamos en un plan de emergencia trabajando como corresponde con el resto de la planta. Es una realidad normal con piezas, digamos, de nuestro lado por el alto ausentismo que tiene esta planta, pero no más que eso, el trabajo se realiza, una planta que no puede hacer su producción completa porque podría producir 10% más de lo que produce, pero no lo podemos llevar a cabo por distintos motivos. Pero la gente tiene sus sueldos al día, sus cargas sociales al día. Vamos a pagar el aguinaldo en diciembre como corresponde. Y hemos ofrecido un premio como el de todos los años que solamente a la conducción sindical de la conducción de Uruguay no lo ha satisfecho. Bueno, ese es el motivo, el único motivo del conflicto que tenemos. No hay otro señorita. Miren, nosotros negociamos un premio que equivale a 50 horas de trabajo, como todos los años. Este año, que fue un año muy malo para la agricultura, hicimos el esfuerzo y les manifestamos exactamente el mismo premio a pagar durante el mes de enero. Esto es lo que no aceptaron en Concepción de Uruguay. Y por supuesto, aceptaron y agradecieron en el resto de las plantas. Esto es mucho más que los 2.000 pesos que estableció el gobierno con los parámetros. Y bueno, hacemos el esfuerzo porque creemos que nosotros y nuestra gente podemos soportar un año malo y seguir adelante. Pero cuando la planta de Concepción de Uruguay empezó a trabajar, como se dice habitualmente, gancho sí, gancho no, usted se queda con la mitad de los pollos cargados en los camiones, que no tienen otro destino que morirse. Y en las granjas quedan los pollos cargados o no cargados, ya hicieron el ayuno y no pudieron venir. Es de mucho daño hacia la empresa. Yo no estoy desilusionado, estoy desilusionado con algunas personas que no merecen llevar la camiseta de granja de desarrollo.